La verdad es que le doy un 4 o un 5 Y además el servicio Si yo ¡Coco chiqui! ¡Hola miren! ¿Cómo estás? El día de hoy Acompáñame en esta aventura De un 24 horas en la ciudad de Chicago Espero que el sonido se escuche bien Porque no tengo el micrófono puesto Bueno miren, el día de hoy vamos a comer Todo un día por 24 horas Con 10... Estoy parada en la niña No, hay un hombre que se quiere ir para allá Vamos a comer por 24 horas Con 10 dólares estadounidenses Vamos a ver si lo logramos Porque pues comer con 10 dólares ahorita La conversión en colones serían como unos 5.900 colones Por un día Vamos a ver si lo logramos Porque yo creo que en Costa Rica es bastante difícil Una vez lo intenté con 2.000 colones Por lo tanto vamos a ver qué tal nos va Obviamente antes de esto uno tiene que estar investigando En qué lugares son los más baratos Y mucho gusto Mi nombre es Chiqui Y bienvenido al canal de Coco Chiqui Si no estás suscrito dale like Y suscríbete también que estoy esperando Acompáñame en esta aventura Ahorita estamos a unos 5 grados Estamos ahorita en el Millennium Park Vamos a tomar un metro A ir a nuestra primera parada Porque investigué Y uno de los lugares baratos En donde podamos comer Y hacer este reto sería en Chinatown Veamos qué nos alcanza Porque La situación está un poco complicada Y se iría aquí de acompañante Yo le dije Ma estamos en hashtag ahorro ¿Verdad ma? Con 10 dólares al día Y amiguinas hemos arribado a nuestra primera locación Que es esta panadería Y tim samba Y tim samba Algo salada Y confío Samba Curry, beef, bun. ccoy Gracias por ver el video. Y revuelve y suavecito. ¿Cómo se llama? Y amiguinas, aquí estamos en esta panadería de pie comiendo porque hay como una mesita para comer. Y vamos a comernos este pan que nos costó 2 dólares. La cosa es que yo quería lavarme las manos porque pues agarré dinero efectivo y yo dije, ah, para lavarme las manos, ir al baño. Y dice, no, aquí no hay, no hay baño, aquí no hay para lavar manos. Y yo, Dios mío, pero bueno. Es que quería partirlo así a la mitad, entonces me va a tocar así porque esta mano está sucia, agarré plata. Un, dos, tres, mira. Es así brillante. Está bien, está bien frío, yo creí que está caliente. Por cierto, el que pedí es beef curry. O sea, es una carne al curry. Y sí, sí huele a curry. Manten galleta. Está bien frío. Venga, hijos de no lo calientan. O sea, el pan de afuera es suave y es dulce. Y nada adentro es como carne molida. Perdón, cada vez que suena es que una persona está entrando, entonces suena la campana. Al estar frío, es como duro, es como un pan duro. Me has visto cuando muerdo. En cuanto a sabor, está bien. No es como extremadamente condimentado, sino que es pasable. Y por 2 dólares, por 2 dólares yo digo que vale la pena. Solamente que llévatelo al hotel o a cualquier lado a calentarlo en el microondas. Ahora sí, vayamos a nuestro almuerzo. Muy buen desayuno. A esto le doy un 4. Wow, estoy viendo que venden café a un dólar. Hot coffee. Vamos a ver si para el almuerzo encontramos algo mejor y barato. Amiguinas, después de procesar este pan de mi mamá, la verdad es que le doy un 4 o un 5. Y además el servicio... Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Este tan impuesto? ¡Este tan impuesto! ¿Hai? ¡Hai! ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? Un saludo. Un saludo, por favor. ¿Una comida? ¿Qué es lo que es? Es un saludo. Un saludo. Es un saludo. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Puedo comer? Bueno. Gracias. Y amigos ya tenemos nuestra compra Tenemos esto Que compramos de cena con 5 dólares Vamos Nuestro almuerzo Ahorita vamos a ir a un lugar para comernos Esto de almuerzo Pero también vamos a ir a otro Ahora sí voy a encontrar un lugar en donde comer Vamos a ver que logramos conseguir con 5 dólares La verdad es que podemos comer como algo más grande Algo más calentito Porque yo creo que esto Está frío Está frío Y es que en realidad las panaderías No necesariamente tienen que tener el pan caliente Pero sin embargo pueden decir como Ey, te lo caliento Pero nadie me dice Te lo caliento ¿Verdad, man? ¿No me gusta el pan de mapo? ¿Lo va ahí? ¿Vio el microondas? ¿No te gusta el pan? Bueno, según se dice Hay microondas Ahí como va a pedir Él me lo calienta Pero bueno Eso se me fue de la cabeza Uy, aquí sería un buen spot para comer Pero creo que no huele muy bien que digamos Vamos a encontrar otro lugar más Vamos Oye, hace un buen día Estamos ahorita a 6 grados Y está bastante soleado Más por aquí, ¿no es hoy bien? Un poco más calentito que ayer Porque Dios mío Ayer sacar las manos era como Congeladísimo Amigines Amigines Hemos vuelto para nuestra hora del almuerzo Sí, llegamos al hotel Uy, aquí tengo un microondas ¿Será que lo puedo calentar así? Ay no, lo aplasté todo Es uno de mis postres favoritos Aparte del mochi Espero que no vengan hormigas después de esto Esto fue amor a primera vista Cuando lo vi yo dije Yo quiero ese Como que se me antojó Tiene jamón Queso Cebollín Y también maíz dulce Se ve que es un pancito bastante suave Así que lo voy a poner en el microondas Para que se derrita este queso Si es que tiene queso Por unos 30 segundos Vamos a ponerlo 30 segundos Ahí va Mientras esperamos Sí, 30 segundos está bien, ¿verdad? Ya está, ya está Muy bien, calentito No sé, huele un poco extraño Pero no importa Uh, pero suavecito Esta vez sí está suavecito Ve Está suavecito Me cayó La verdad es que esta masa Este pan Es dulce O sea Semidulce Como un 30% de dulce Qué rico Hablamos en el centro Wow Wow No tiene queso Sino que es como un tipo de mañonesa dulce No sé si es el kiupi La mañonesa japonesa Esto está muy bueno Para recomendar Se me cayó Como me como esto Esto lo quisiera calentar Pero no lo vamos a comer así Un, dos, tres Tiene un buen dulce No es un dulce empalagoso Es un ligero dulce Y la masa Está buena O sea, no está mal Y la verdad es que Me podría comer Hasta dos de estas O sea, no es dulce extremo Que es como un 60% de dulce O sea, para un dólar cincuenta Decime vos Que puedo comprar Con un dólar cincuenta En comida Está difícil A esto le doy un ocho Y vos me dirás Chequi, pero ninguna bebida Pues no Porque tomamos agua Agua del tubo O agua hervida Bueno, nos vemos A la hora de la cena Amiguinas Estamos en esta cafetería Que se ve muy linda De hecho Venden postres japoneses Y la verdad es que No sé si llevar a cena Comer postre de cena Yo creo que suena bien Mucha gente viene un nombre rara Mucha gente viene un nombre rara Aquí es cuando Viendo un número falso Yo necesito hacer un chute Para nuestra gente Bueno, al final Amiguinas Tengo que pagar en tarjeta Porque no va a ser tan efectivo Es demasiado raro No sé por qué no va a ser tan efectivo Así que Un macho Por favor ¿Algo más? Just that ¿Qué? Gracias Gracias 73 por Belinda Amiguinas Creí que era mi dona Pero no Era de otra orden Entonces A esperar Bueno, amiguinas Aquí llevo mi dona Y ceirita ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, es que había mucha fila O sea, yo estaba haciendo fila Y había como tres personas Antes que mí Y la orden era larguísima O sea, era una orden Como de diez cosas La persona estaba atendiendo Y yo ahí esperando mi mochi Nada más O sea, solo era una cosa Pero bueno Qué dicha que me lo dieron La muchacha es como Perdón por hacerte esperar Yo muchas gracias Esta va a ser nuestra cena Espero que valga la pena Porque o sea 4 dólares 25 O sea, en realidad Lo que nos sobra son .75 centavos de dólares ¿Qué nos alcanza ahí? Creo que nada Nada Necesitamos una pequeña donación Ceirita, una pequeña donación Me puse el micrófono Este no es cualquier postre Es un postre japonés Es este Japanese Mochi Donut Una dona japonés de mochi La verdad es que Lo he visto varias veces Y quería Más suave, por favor Había cuatro sabores Había uno de uve, chocolate Vanilla y así Pero obviamente Yo soy amante del macha Así que vamos a probar este de macha Vamos a ver qué tal Que no me duele la garganta, por favor Un, dos, tres Wow La primera mordiza Se siente lo chicloso Muy dulcita Wow Quiero hacer esta receta ¿Escuchas chicloso? Wow Wow, wow, wow Súper chicloso Y ve cómo se infla Bueno, él decía Tres dólares cuarenta y cinco Y yo dije Ah, me va a sobrar Un dólar cincuenta Más impuesto Cuatro dólares veinticinco Yo se siente de sabor a macha Es así como pegajoso Chicloso Mazoso Perfecta combinación para mí Me encanta Perdón lo que hay aquí Es porque hicimos un unboxing Wow Pero ahora ya me dio sed Tenemos té Que Seidita compró O sea Aquí hicimos agua hervida Y mi mamá tenía un paquete de té Que compramos No me lo vayas a cobrar Bueno, sí Me lo puedo cobrar Digamos que esto me costó Cero punto setenta y cinco Creo que ya está más bien ¿Qué es si vos cumplí O no cumplí Con el objetivo de En un día Comer con diez dólares Aquí en la ciudad de Chicago Que es una ciudad cara Y además el impuesto Es de un 10.25% Cuéntame si te gusta Este tipo de videos Y si cumplí con la misión La verdad es que me encantó Este reto Porque uno es como Uy, tengo que ahorrar Aunque cuando uno viaja Hay que darse el gusto De comer lo que sea Pues estuvo un poco difícil De encontrar comida Que estuviera a menos de diez dólares Si no estás suscrito al canal Suscribite Dale like al video Muchísimas gracias Por tanto cariño Tanto apoyo Y nos vemos en el siguiente video Ya sabes Que estás triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una a una Chao Nos vemos en el siguiente video La verdad es que solo me di cuenta Que todo esto lo encontré Solo en Chinatown En Chinatown Hay comida barata Gracias 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 Gracias.